pensabas que estaba en río janeiro verdad está bien no te culpo me encuentro en san juan del sur la bahía más bella de todo centroamérica el día de hoy quiero mostrarte uno de los lugares más emblemáticos que tienen los mejores bacanales a otro nivel la mejor comida y las bebidas para que te cuento acompáñame buenas tardes don rubín parte de la cultura que puedes disfrutar viniendo acá san juan del sur sin duda alguna pues hay mucha cultura en este pueblo ahora con este calor obviamente y este sol es increíble como que es hora de refrescarnos vamos a continuar hasta llegar a toanes por fin finalizamos nuestra caminata por la bella bahía de san juan del sur y hemos llegado a nuestro destino tuanis buenas tardes buenas tardes bienvenido a toanes hoy tenemos hamburguesas dos por uno y ni faltaba el api agua de las dos a las siete bienvenido qué te parece shelly vamos a comer hamburguesa dos por uno y martes vamos una de las cosas que sin duda alguna pues estoy esperando es probar los riquísimos cócteles que preparan acá me han hablado de uno en especial el hidro yoda sin duda alguna qué tal buenas tardes contame un poquito acerca de este cóctel claro hermano digo yo es un cóctel emblemático de aquí de juanis primeramente un cóctel de otro planeta está hecho a base de albahaca kiwi lleva limón naranja y uno de los rones premios como después de caña que es cristal que te voy a decir ya con esto me dio ganas de probarlo porque no aparte de ser excelente miren qué rápidos son sabrosos el hilo lleva vamos a refrescarnos de otro planeta para iniciar esta riquísima experiencia de disfrutar el arte culinaria de tuanis he iniciado con esta sabrosa y deliciosa pasta de marisco te la recomiendo venga tuanis permítanme que les cuente y es que me están contando de las grandes promociones que tienen acá en tuanis y quiero enumerarse de esta manera los días martes tenemos promociones dos por uno de hamburguesa los miércoles tenemos promociones en sushi y los jueves los jueves quiero decirles es genial tenemos promociones en rame y por supuesto también me están diciendo que hay karaoke promociones en bebidas en comidas los jueves es genial usted nada más tiene que venir acá a tuanis pasarla bien pasarla tuanis y quiero disculparme como ustedes pero lo siento miren lo que me están preparando el día de hoy vea qué cosa más deliciosa dentro de el hecho de poder disfrutar de toda la comida la gastronomía el arte culinario que sin duda alguna usted se encuentra en tuanis aparte de eso puede disfrutar de estos shows y presentaciones de estos alimentos yo les pido mil disculpas a ustedes porque solamente les estoy haciendo agua la boca pero lo siento quedo por acá disfrutando de esta riquísima langosta una de las cosas extraordinarias que me encanta de este lugar es la amplitud como ustedes pueden ver tenemos una barra acá nada más acá en la pura entrada del salón principal otra de las cosas que me parece maravilloso es este estilo de barra 360 que cubre todo el salón así que vamos a continuar conociendo continuando conociendo este establecimiento súper amplio y sin duda alguna pues no te puedo decir sin disfrutar de uno de los principales atractivos de este lugar recientemente inaugurado de hecho estamos hablando de la jaula aquí la gente la pasa súper bien no creas que estoy en miami no crees que estoy en otro país del mundo sigo en nicaragua sigo en san juan del sur sigo disfrutando en tuanis este para ustedes para que se lo gocen luego calderón para que retoce cosa buena si te quieres sentir como una estrella ya sabes lo que tienes que hacer ven y disfrutar de los huevos de karaoke acá tuanis sin duda alguna si son de las personas que te gusta la exclusividad tenés que venir acá al icebox de tuanis el área vip y bien nada más y nada menos un área totalmente climatizada vean los sofás donde ustedes pueden disfrutar acá por las noches y por supuesto una barra totalmente exclusivo con una atención a otro nivel donde la puedes pasar y disfrutar muy tuanis una de las cosas con las cuales no me quiero ir sin contarte es que san juan del sur y por supuesto tuanis se convierte en tu mejor opción los días lunes iniciamos con las noches de industria los jueves viernes sábado y domingo los mejores eventos por supuesto con los mejores dj las mejores modelos los mejores animadores y los mejores concursos de hecho en todas las festividades de fin de año septiembre o semana santa tuanis siempre es tu mejor opción qué más te puedo decir imagínate los días martes como parte del entretenimiento y el desarrollo cultural tenemos clases de salsa y solamente lo puedes disfrutar aquí en tuanis sí seguramente esperabas que fuese el chef de tuanis verdad lo siento pero qué crees el día de hoy te quiero contar que me han invitado a preparar mi propio tomas hop es uno de los principales platillos que tú puedes venir y disfrutar y degustar acá en tuanis aparte de todo que me han venido a mostrar cómo lo van a preparar este platillo pues quiero decirles que nada más y nada menos me van a enseñar a servirlo a prepararlo cosa que obviamente quizás no todos puedan hacerlo pero les quiero invitar para que vean cómo se prepara un tomas hop acá en tuanis el barrillero estrella me está explicando de que tengo que rociar con un aceite aromatizado verdad esta pieza de tomas hop vean cómo va quedando la cosa por ahí quiero contarles que me acaban de decir de que este tomas o este corte no se sirve en una plancha cualquiera se sirve en la plancha de sal una sal de limpieza himalaya adquirida y traída solamente para las personas que quieran disfrutar de la experiencia de degustar un tomas hop acá en tuanis véanlo es otro nivel realmente de otro planeta nos decían ahora dicen que no hay trabajo duro sin recompensa y sin duda alguna yo tengo esta de hecho ya terminó el tomas hop ya está en el término que nosotros dejamos indicado una vez que lo dejamos avanzado es una experiencia increíble la que nosotros podemos disfrutar acá en tuanis y nada más imagínense después de que lo cocine ahora la chef de la casa viene a finalizar lo recuerden que hable acerca de lo que es la plancha y la sal del himalaya que obviamente le da un sabor exquisito verdad y obviamente ustedes lo van a ver en este momento este parte de las presentaciones obviamente o de los que tienen a la hora de presentar o entablar lo que es la comida recuerden una de las experiencias gastronómicas que ustedes pueden venir y disfrutar acá en tuanis es el tomas hop en sí y ahora vean qué cosa más maravillosa en la presentación y a la hora de servirlo una de las cosas geniales que sin duda alguna puede disfrutar acá en san juan del sur y en tuanis precisamente que recordando un poco de la tarde pues vine solo y miren nada más me estoy despidiendo esta noche con una muy pero muy buena compañía por supuesto que ya venga es un sitio que nos parieron dead quicks con un montón de cosas así que no a tal vez que no prá entonces y para no aceptarum chicos r